En Santo Domingo Este les adelanté que teníamos a Aris Beltré, vamos a ver nuestro mapa. Nuestro mapa indica que allá hay más de 715 mil votantes en esa demarcación. Que es un 9.5% de todo, imagínense, solo esa demarcación. Así es, Aris Beltré, adelante. Buenos días. Saludos, muy buenos días, y es, me encuentro aquí en este recinto, la Escuela República de Japón, en el sector de Villa Liberación, desde donde tempranas horas han estado empezando a llegar las personas. En este momento vemos que están entrando los delegados. La policía militar verifica que cada persona, cada delegado que va a entrar a este recinto, pues cuente con la acreditación correcta para entrar. Vamos, aquí funcionan 13 colegios electorales, y se espera que más de 7 mil ciudadanos, pues, ejercen el derecho al voto de este día. Vamos a conversar brevemente con una, son dos filas, una de las mujeres y una de los hombres. Entonces, buenos días, señores, estamos en vivo para Noticias CN. Cuénteme, ¿desde qué hora está aquí? Buenos días, llegué a las 5 y media. Aquí vine a cumplir mi derecho al voto. Estoy un poco afónica porque estoy mala de la gripe, por eso traje ese protector. Así es que yo deseo que todo salga bien, en nombre de Jesús. Así es, haya escuchado a usted de parte de las personas que están haciendo fila aquí para esperar a que se aperture la votación que está prevista que inicie a partir de las 7 de la mañana. Repetimos, aquí están llegando los delegados, están verificando que todo esté correcto. Aquí podemos ver la fila de los hombres que están ahí todo ordenado, llegando algunas personas que tienen mascarillas aquí, y esto para protegerse según las instrucciones del Ministerio de Salud Pública. Y vemos aquí en la puerta que están todas las personas aquí verificando. Nosotros, por supuesto, que nosotros nos vamos a mantener aquí en todo el municipio de Santo Domingo Este, que es uno de los más votados. Y, por supuesto, que más adelante volveremos a hacer contacto con ustedes. Ahora, paso a los estudios.